Con el auspicio de Mundo Pacífico y Duoc UC, presentamos el informativo Mundo Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto volver a saludarles. Nueva semana, nuevo informativo aquí en su canal Mundo TV. Esperamos, por supuesto, hayan tenido un excelente fin de semana y nosotros les damos la bienvenida dándoles a conocer los principales titulares del día de hoy. Trabajadores de Chile y Karen Curan el Agua llegaron a un acuerdo con la empresa. Corren leínos divididos por plebiscito para decidir futuro de termoeléctricas. Carabineros y Senda llaman a celebrar con precaución los partidos de Chile. Más de 200 personas participaron de tercera versión del Running Trekking 2014 en Tomé. Comenzamos entonces nuestro informativo contándoles que después de varios días en paralización, los trabajadores de la empresa Chile Car de Curan y Laue llegaron a un acuerdo con sus empleadores, quienes accedieron al aumento de sueldo que estaban pidiendo. Francisco Martínez nos cuenta más. A primeras horas de esta jornada, los trabajadores del sindicato Chile Car depusieron la huelga legal, llegando a un acuerdo con los empresarios en relación al tema más importante, que era el incremento en sus bajos sueldos. Después de negociar entre las partes, se llegó a un acuerdo que beneficia a los trabajadores, por lo tanto, hoy reiniciaron sus labores en forma normal. Señalar que al no surgir este acuerdo entre los trabajadores y la empresa, estos estaban dispuestos a iniciar una huelga de hambre. Por lo tanto, no fue necesario por los acuerdos que felizmente se lograron hoy para estos trabajadores y sus familias. Más que nada, hoy día llegamos a un acuerdo con la empresa, hoy día ha sido levantado lo que es la huelga, hemos tenido conversaciones el fin de semana, parte de ello, y hoy día lo hemos logrado concretar con la empresa. La empresa hoy día ha manifestado su interés de que esto se levante y se empiece a trabajar, así que estamos muy contentos con ello. La verdad es que nos beneficia bastante, ya que ustedes se dieron cuenta que las remuneraciones de acá, de lo que significa la empresa Chilecar, no son muy adecuadas para el proceso y son muy mal pagados, por lo menos. Entonces, el incremento que hoy día logramos conseguir a los trabajadores lo dejó muy contento, logramos hoy día la unión de los trabajadores Chilecar, logramos hoy día el objetivo nuestro que era aumentar nuestro sueldo de remuneraciones. Por un lado, el Consejo Municipal de Coronel aprobó la ejecución del plebiscito vinculante para determinar el futuro de las termoeléctricas en la comuna. Por otro, el alcalde aclara que él y el municipio no tienen injerencia en esta materia, por lo cual envió los antecedentes a la Contraloría, donde en tres meses más saldrá una declaración expresando si se puede o no revisar la consulta. Detalles de la siguiente nota. ¿Quiere usted que continúen existiendo las centrales termoeléctricas en Coronel? ¿Acepta convivir con las termoeléctricas existentes en la comuna? ¿Acepta la construcción de la planta termoeléctrica Santa María II? Son parte de las 11 preguntas que el Consejo Municipal de Coronel está barajando para el plebiscito que los ambiestralistas de la comuna buscan concretar, cual tiene carácter de vinculante y fue aprobado por los concejales. El plebiscito legal es igual que la elección municipal, es igual que la elección presidencial, vienen los militares, se hacen cargo de los locales de votación, el servicio electoral se hace cargo de los votos, etc. Es una elección real, por lo tanto, si logramos conseguir las 4.000 firmas, vamos a poder o van a poder los vecinos de Coronel convocar a plebiscito y a través de ese plebiscito votar, si quiere la gente que las termoeléctricas se queden o si quieren que se vayan de la comuna. La iniciativa tiene enfrentado a los coronelinos y al alcalde de la comuna, quien si bien no deslegitimiza el plebiscito, aclara que el municipio no tiene atribuciones para esta materia. A ver, yo no puedo estar sobre la ley, la ley es clara que los plebiscitos están en la constitución, por eso en este país se deben y se pueden realizar plebiscitos, pero también la ley es clara. ¿Cuáles son las atribuciones que tienen o tenemos los alcaldes y los municipios para realizar algún tipo de consulta? ¿Aquí estamos consultando en algo que nosotros no tenemos competencia? Romero acusa a los ocho concejales que aprobaron la medida de ayudar al consejero regional Félix González, precursor del plebiscito, a potenciar su carrera política con algo que no es conducente. Acá los ocho concejales están, y quiero ser bien responsables, yo creo que cayeron en el juego de un personaje de la región que ha tratado de levantar su figura a través de los plebiscitos que no son conducentes. Es por esta razón que el alcalde de la comuna presentó los antecedentes a la Contraloría, ya que asegura que él no tiene atribuciones legales para realizarlo y que cualquier ciudadano lo podría acusar de malversación de fondos si el resultado de la consulta no es vinculante y esperará a los tres meses que durará la investigación para firmar el decreto. Ante la gravedad y ante la solicitud de este alcalde, se comprometieron que no más allá de tres meses nos responden. Por lo tanto, yo no voy a firmar el decreto, llamando un plebiscito porque no tengo el respaldo de hoy día de nadie. Yo espero que los señores concejales entiendan que esperemos estos tres meses. Si la Contraloría dice, ok, usted lo puede hacer y respalda para que mañana no me demanden, ya sea la comunidad o los vecinos o un concejal, por el costo económico que esto tiene, yo no tengo ningún problema. La medida fue impulsada en primera instancia por organizaciones ciudadanas de Coronel como el Frente de Defensa de Coronel y Dirigentes por la Vida, quienes en conjunto con el Partido Ecologista Verde comenzaron la recolección de firmas en la notaría de Coronel desde el mes de febrero, con la idea de llamar a un plebiscito para expulsar definitivamente y de manera legal las centrales termoeléctricas Boca Mina 1 y 2 de Endesa y Colvún de la comuna. Iniciativa que en solo dos meses logró reunir más de 1.500 firmas, es decir, un tercio de las necesarias para llamar al referéndum, pero hoy está en Contraloría, donde será analizada su legalidad. Sin duda que todos los chilenos estamos contagiados con la fiebre mundialera, sobre todo los días que juega nuestra selección nacional. Es por esta razón que Carabineros y Senda hicieron un llamado a los chilenos a celebrar con precaución los días de la Copa del Mundo. Mario Wentumán con la nota. El Mundial del Fútbol lo da para todo. Entretención deportiva, buenos momentos con los amigos y grandes celebraciones, pero recordemos que más allá de las celebraciones está la responsabilidad, en especial si esta celebración tendrá alcohol de por medio. Es por eso que Senda Previene y Carabineros salieron a la calle para realizar una campaña. Senda Previene Lebo en conjunto con Carabineros está realizando hoy la campaña Tómate el Mundial con Responsabilidad, lo que busca promover en los conductores, los peatones y los ciclistas el consumo de alcohol responsable durante la celebración del Mundial 2014. El objetivo de nuestra actividad es entregar información preventiva a la comuna en general para el consumo responsable de alcohol, ya que todos sabemos que el alcohol siempre está presente en este tipo de celebraciones. De esta forma se les entregó información para prevenir los accidentes a los vecinos de Lebo, que ese día caminaba por el paseo Río Seco de la comuna y que son conductores de diferentes vehículos o peatones. Todos son llamados a prevenir. Queremos incentivar a la gente a la celebración sana, moderada. En qué aspecto, tanto a los conductores, si van a conducir, no beban o pasen las llaves, a los ciclistas que pedaleen sin alcohol también y obviamente a los peatones que si van a celebrar en algún momento, que los celebren moderados y crucen, no es cierto, las callen donde corresponde, porque muchas veces también son culpables o somos culpables de algún accidente y evitar con esto algunas desgracias que lamentar. Que la celebración no se echa a perder es el llamado de carabineros y senda previene, con el objetivo de no tener que lamentar en vez de celebrar en este mundial que tiene a Chile, compitiendo pero también listo para celebrar sin lamentar. Más de 200 personas llegaron hasta Tomé para participar de la tercera versión del Running Trekking 2014, donde los participantes pudieron recorrer algunos de los mejores paisajes que puede ofrecer esta comuna. El frío no fue impedimento para que más de 200 personas llegaran hasta la playa bellavista en Tomé a participar de la tercera versión del Running Trekking Tour 2014, iniciativa apoyada por el municipio local, objetivo de potenciar el deporte y transformar las playas de la comuna en una alternativa para este tipo de actividades. Bueno, el recorrido lo elegimos nosotros con mi club y es un recorrido muy lindo que va, digamos, alternando en lo que es un poco de la carretera, sube entre los cerros y termina con los bordes costeros de nuestra región, siendo que esta es una de las playas más hermosas de la región y del país, podría decir yo. En total fueron 12 kilómetros entre la playa bellavista y el sector punta de Parra, destacando, por supuesto, los diferentes paisajes que los corredores pudieron apreciar mientras hacían su recorrido. La jornada partió a las 10.15 de la mañana con todos los participantes saliendo en masa desde el punto de partida. Y una vez avanzadas las horas, comenzaron a llegar poco a poco hasta la meta, donde fueron recibidos como unos verdaderos héroes, no importando la edad ni el sexo. Es espectacular, me encantó, porque Tomé siempre ha sido hermoso en todos los lugares, porque se hizo por la carretera, por el cerro, por la costanera, todos los lugares hermosos que tiene nuestra comuna. Muy bonito, muy bonito, para mí un cross country total, muy bonito. Los 100 primeros lugares recibieron medallas por su participación, aunque más allá de esto está el reconocimiento total de todos aquellos que se dieron el tiempo de inscribirse y participar, siendo la familia la protagonista de esta tercera versión de Rani. Ustedes mismos lo graban porque yo no les quise colocar con los nombres de cada uno. Es tan grande que le van a alcanzar 20 más. Bueno, y con estas informaciones ponemos fin a la presente edición del informativo Mundo Noticias. Como siempre también los invitamos a que se contacten con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook Canal Mundo TV y también en Twitter, arroba Canal Mundo TV. Por supuesto, si se le hace mucho más cómodo, lo puede hacer a través del número y correo que aparecen ahora en pantalla. Nos despedimos, muchas gracias por su preferencia, hasta pronto.